hola hola y bendiciones a todos mis amigos de youtube les agradezco de todo corazón por el apoyo que me han dado y acá les comparto un amigo muy especial para mí que tengo desde méxico que me encanta todo su contenido para que vayan y lo apoyen de todo corazón les pido que vayan y lo apoyen vean sus vídeos él tiene muy muy buen contenido en su canal acá yo les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y acá les dejo un poquito de su trabajo en youtube amigos nosotros somos que empezamos aquí en esta playa y algunas personas más para nosotros si nos interesa esta playa nos interesa porque tiene muy buena es muy riqueza en peces y pues bien ya es una playa muy bonita la verdad y le estamos haciendo una gran labor social a toda la gente ya meta y por supuesto a nosotros a nosotros mismos porque estamos pescando en esta playa y por lo menos sabemos que estamos pescando en un lugar limpio vamos vamos a durar lo que duremos pero vamos a dejarlo reluficiente ¡Ale! ¡Ale!